¿Qué es la operación salida? Eso en tres minutos en Teledonosti y diariovasco.com, contigo en la playa. Y la toalla, porque estaremos contigo en la playa. Y el anorak, y el paraguas, que aquel clima es muy así. ¡Ahí viene! Y yo, cuando salgo, saco esta tarjeta y salgo de casa, lo decimos todos los días, la tarjeta del RAC, asistencia a las 24 horas, desde un problema en casa a un problema con el coche. Y hoy, por supuesto, hemos querido invitar al presidente del RAC, Pedro Martínez Artola. Muy buenas, Pedro. Hola, buenas tardes. Qué relajado te veo. Bueno, hace un día magnífico, no es como el primer día de contigo en la playa, salvo el helado de vainilla, lo demás, hace un tiempo de perro. Estaba todo igual de helado que el helado de vainilla, ¿no? De todas maneras, siempre vienes al programa cuando Juan Maris se va de vacaciones. Bueno, yo he salido, no sé, no sabía eso, pero bueno. Sí, 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 ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Tú estás guapísima. Bueno, muchas gracias. Se van apuntando al RAC, ¿cómo son los números, cómo están siendo los números del RAC este año, de socios, aumento, mantenimiento? Bueno, están siendo de mantenimiento después de cinco años difíciles, cinco años difíciles para todos, pero que parece ahora que la cosa se va no solo estabilizando, sino se va alegrando. Eso te iba a preguntar, Pedro. ¿Se empieza a notar ese cambio de ciclo que tanto se está comentando? ¿La gente empieza a gastar, a invertir? ¿Estáis notando este cambio ya en este 2015? Pues nosotros lo estamos notando en el RAC a nivel de la circulación y del uso del automóvil. Hay más asistencias, quiere decir que hay más circulación, la gente utiliza más su vehículo, empiezan a utilizarse los segundos vehículos que habían quedado arrinconados totalmente. Hay más actividad en las gasolineras, los portugueses que te encuentras por ahí desde la carretera que va hasta Valladolid son más numerosos, o sea que está un poco más complicado. Y se nota que, bueno, que hay un poquito más de alegría. ¿Eres positivo con el presente y el futuro? Con el presente soy positivo porque veo que se está yendo hacia arriba la actividad económica. Con el futuro, quilosa, como dicen los franceses. ¿Quién lo sabe? De todas maneras te veo más positivo que en años anteriores porque tú eras muy pesimista con la situación de todo. ¿Eras realista o pesimista? Bueno, realista. Estábamos todos en ese halo de pesimismo pero ahora sí que te veo como más animado. ¿Cómo van las cosas? Y me has dicho, bueno, pues ahora ya este año parece que manteniéndonos después de años muy complicados. De todas maneras se presenta un verano movidito. Parece que a todo el mundo le ha dado por irse de vacaciones este año. Todo el mundo. ¿Pero qué es esto? Pues la gente ve que, no sé si tiene pasta o piensa que puede tener posibilidades. Porque en años anteriores paseó pipa hacia casa y este año... Y además es que yo creo que estaban hoy, este año, la gente está como con unas ganas tremendas de olvidarse de la sobriedad, de la austeridad de tantos años yendo a lo mejor a casa de los abuelos, al pueblo, que es un rollo generalmente. Es un rollo. Y entonces la gente ahora dice, bueno, me voy a otros sitios, con niños o sin niños. A lo mejor a los niños para ahorrar los mando todavía a casa de los abuelos, pero bueno, pero salgo por otros sitios. Pero sí que tengo la sensación que está todo a tope, pero en temporada y fuera de temporada, como que a la gente le apetece marcha. Salir, salir, salir. Eso quiere decir que va a haber muchos vehículos, Pedro. Sí. Operación salida. Para vosotros un momento importante también. Pues un momento importante y difícil. Hay que estar atentos, hay que estar pendientes, hay que corresponder al socio, no hay que fallar. ¿Cómo os preparáis, Pedro? Bueno, nosotros tenemos toda la asistencia, los medios de asistencia advertidos, avisados, requeridos y con todos los sistemas ya absolutamente testados y esperando a que suceda cualquier cosa para automáticamente acudir lo antes posible. Por ejemplo, no hay peor cosa, sobre todo cuando vas de vacaciones, que tengas una avería y te quedes tirado y que te dejen ahí plantado. Hay que responder como sea, cuanto antes, porque es fundamental. Si no te amargan las vacaciones, todos hemos tenido alguna experiencia. Yo no quiero ni pensar cuando te preparas las vacaciones, llevas un montón de meses, llegas quemado además con ganas de vacaciones y se te avería el coche. En ese momento, un socio del RAC, ¿qué tiene que hacer? Pues coger la tarjeta, llamar asistencia inmediatamente y automáticamente, de manera inmediata, en muy poquísimo tiempo, hay un servicio que la atiende, in situ y le soluciona la papeleta. ¿Cómo tiene que ser la apuesta a punto, por ejemplo, de un coche de cara a unas vacaciones largas, medio largas, de verano? Bueno, lo que nosotros aconsejamos es que cada uno vaya a su taller de confianza o a su concesionario. No tiene por qué ser el concesionario, puede ser el taller de confianza y que le revise las cosas fundamentales, ¿no? Pues el aceite, el agua, los frenos, los neumáticos, nunca nos hartaremos de recomendar que se miren los neumáticos. La gente no lo hace. La gente no lo hace. El cambiar de neumáticos es caro, pero es que además la gente no los mira. Y la trascendencia que tienen los neumáticos deteriorados es tremenda, ¿no? Porque te puedes jugar un accidente gravísimo y pones no solamente en riesgo tu vida, sino puedes poner en riesgo la vida de los demás. ¿Hay que cambiar las pastillas de frenos cada 20.000 kilómetros? Como dice algún anuncio, que es que lo hemos estado comentando en el desayuno. Eso depende del uso que se da al vehículo y de qué tipo de vehículo. Es diferente de un vehículo con un cambio automático, que utiliza muchísimo el freno para su conducción, que es un vehículo del cambio normal, manual, que no gasta tanto las pastillas de freno. Depende. Pero hay que revisarla siempre. ¿Cada 20.000 kilómetros hay que revisarla? Hay que revisarla. Y el taller, perdón, el taller recomendará lo que hay que hacer, porque hay que confiar en los talleres que son profesionales. ¿En los últimos años crees que la gente de alguna manera ha querido ahorrar a través de menos revisiones, no darle tanta importancia a la pastilla del freno? Porque al final la revisión nos toca el bolsillo, Pedro. La revisión es dinero y la gente no ha revisado los coches, también ha utilizado muchísimo menos los coches, lo cual hace obligatorio revisar más a fondo, no ha hecho sustituciones, no ha cambiado las pastillas de freno, no han cambiado los neumáticos y se ve en el parque automovilístico que es muy antiguo. Es decir, la mayoría de los vehículos que circulan por España son vehículos que tienen al mínimo 10 años, lo cual es un riesgo añadido. Ahora cuando empieza ya otra vez la circulación, porque se utiliza más, viene una situación mejor económica. El gran peligro y el gran problema es que hay vehículos muy viejos. Cada 10 años hay que cambiar de vehículo. Antes te decía eso. ¿Es demasiado decir eso? Hombre, yo creo que cada 10 años es una buena idea cambiar de vehículo. Y sobre todo cuando la tecnología avanza de una manera desmesurada, quedan desfasados. Y sobre todo que el mantenimiento no es igual. Los vehículos como las personas, con la antigüedad, con los años, pues no tenemos el mismo reflejo. Ahora no me voy a poner yo a subirme un tamarindo como me subía cuando tenía 7 años. ¿Te subías los tamarindos, Pedro? Me subía los tamarindos, se me resplió un tamarindo y eché a correr hacia la calle Andía, que era la casa de mis abuelos, con un guardia municipal de jardines que eran vestidos de verde, con una boina y una cachapa detrás así. Apuntabas maneras, ¿eh? Un pánico, un pánico. De todas maneras, ¿esto es temporada alta para ti este momento, como los hoteles? Bueno... Para ti no, en todo caso, para el RAC. Sí. Bueno, es temporada alta en cuanto a la preocupación justo del momento de julio y agosto. Porque es cuando más movimiento hay de vehículos, es cuando tenemos que estar más a punto. En general, temporada alta es todo el año, porque gracias a Dios, pues los socios son muy fieles, ¿eh? Y también gracias a Dios somos muy responsables por nuestra obligación de hartarnos en cada momento, ¿no? Y cada momento es todas las horas del día. Presidente, para las personas que nos estén viendo hoy lunes contigo en la playa, si se quieren poner en contacto con el RAC, si les ha convencido, si creen que es necesario ser socio del RAC, rápidamente, ¿a dónde tienen que llamar? ¿Cómo ponerse en contacto con todos vosotros? Bueno, nosotros tenemos en San Sebastián unas oficinas en la calle Fueros, en Fueros número 4. Tenemos una página web del RAC, que es RACUN, es Real Autónoma de Club Vasco Navarro, RACUN. Bueno, y los teléfonos que aparecen, las guías y es de conocimiento general. Ahí estamos desde lunes a viernes, lunes mañana y tarde, martes mañana y tarde, y viernes hasta las 2 y media. Pues ahí queda dicho. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Como todos los años. Te pases un feliz verano. Trabajando. Trabajando. Bueno, ya habrá algún momento de igual. Pero me lo paso muy bien, ¿eh? Las cosas como son. El verano no nos cierran y que hiciera el programa, con todos mis respetos, desde Extremadura o Castilla-La Mancha, ahí en el... Nada, nada, estoy encantada. San Sebastián es fantástico. Sobre todo porque tiene mar. Yo soy muy de mar, entonces necesito sitios que tengan un poquito de mar. Yo cuando digo, me voy a Navarra, que me encanta Navarra o La Rioja, madre mía, que no tienen mar. Pues mira, estoy aquí a un metro de la concha. Gracias. De nada.